Este programa es presentado por Top Vacations Lins Furniture Gos Machado Ford Sean bienvenidos una vez más a Todo Debate, un programa que hacemos con especial cariño para toda la teleaudiencia del venezolano de televisión y para quienes nos escuchan a través de la señal en la radio. Como siempre vamos a iniciar este programa con un resumen informativo que presenta precisamente cuáles son los temas de actualidad más importantes en la jornada de lo que va de este viernes cierre de semana. Vamos a ver. Las polémicas declaraciones de Donald Trump contra las minorías, los inmigrantes y las mujeres le están pasando factura. No en vano, las más recientes encuestas a nivel nacional muestran una fuerte caída del magnate en la carrera por la nominación presidencial republicana. Y como si esto fuera poco, los especialistas indican que la preocupación en el partido por su discurso agresivo y violento podría provocar que la convención republicana le diera la espalda. Según el estudio realizado por RealClearPolitics, un 63% de los encuestados tiene una evaluación negativa de Trump, mientras que en el sondeo realizado por el Washington Post y ABC News a principios de este mes, tres cuartas partes de las mujeres manifestaron una opinión desfavorable. Adicionalmente, los números del aspirante republicano son significativamente bajos entre los votantes negros e hispanos. La detención de su director de campaña por supuestamente agredir a una periodista aquí en Florida y el hecho de que Trump propusiera un castigo para las mujeres que interrumpen su embarazo fuera del marco de la ley, ha generado un enorme repudio que debilita la idea de que el empresario cuente con la popularidad necesaria para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Abandonada por el partido de su vicepresidente, Michel Temer, Dilma Rousseff está en el filo de la navaja de una destitución. La presidenta de Brasil está más cerca que nunca de no poder concluir su segundo mandato tras la retirada de su principal socio de coalición. Ayer el partido centrista y primera fuerza parlamentaria, el PMDB, oficializó su salida del gobierno llamando a sus seis ministros a dimitir. El séptimo, Enrique Alves, ya lo hizo el lunes. Doscientos altos funcionarios del PMDB tendrán que seguir sus pasos. El partido de los trabajadores de Rousseff ha perdido ya el apoyo de 40 diputados de otras dos formaciones y los 49 diputados de otro aliado, el Partido Progresista, podrían hacer lo mismo el próximo miércoles. El PT solo tiene 68 diputados propios. Para frenar en seco su destitución, la presidenta debe convencer a 172 diputados de 513 de votar en contra a mediados de abril. Iniciado el pasado otoño y lanzado por los diputados a mediados de marzo, el proceso de destitución contra Dilma Rousseff se basa en presuntas manipulaciones de cuentas públicas para disimular la amplitud de los déficit. Podría ser acusada de un crimen de responsabilidad administrativa previsto por la Constitución. El PT es un partido que tiene la marca de la corrupción y el gobierno de la presidenta Dilma también tiene la marca de la corrupción y la mentira. Estamos aquí hoy para presentar una petición de destitución en nombre de los abogados, que ya he mencionado antes, y también de la oposición, pero sobre todo en nombre de la población brasileña. La presidenta responde que todos sus predecesores han recurrido a esta práctica y denuncia un procedimiento sin fundamento legal que enmascara una tentativa de golpe de Estado institucional. Aquellos que me piden que dimita muestran la fragilidad de su convicción en el proceso de impeachment porque, por encima de todo, están intentando desencadenar un golpe de Estado contra nuestra democracia. Esta crisis política se injerta en dos años con la peor recesión en Brasil desde hace más de un siglo. En 2015 el PIB cayó un 3,8%, la popularidad de Dilma ronda el 10% y el 68% de los brasileños quieren su salida, según un reciente sondeo. Algo que vendría bien a Michel Temer, su vicepresidente, desde el primer mandato. El jefe del centrista PMDB le fue impuesto por su mentor y predecesor, Lula da Silva. Ahora ese matrimonio político de conveniencia podría acabar en divorcio. Uriah del Norte lanzó el viernes un misil antiaéreo hacia el mar de Japón. Se trata de una nueva prueba armamentística de Pyongyang tras sus ensayos nucleares y de misiles. El misil fue lanzado sobre las 12.25 hora local desde el nordeste del país y recorrió unos 100 kilómetros hasta caer al mar. Se trata del sexto lanzamiento de este tipo en un mes, ya que Corea del Norte disparó en marzo hasta en cinco ocasiones proyectiles y misiles de corto y medio alcance. El nuevo ensayo armamentístico norcoreano se produce en un momento de tensión después de que Pyongyang efectuara a principios de año su cuarta prueba nuclear y lanzara un cohete espacial considerado un ensayo de misil encubierto. El Consejo de Seguridad de la ONU castigó ambas acciones con fuertes sanciones financieras y comerciales. Mientras, Seúl y Washington realizan hasta finales de abril sus mayores maniobras militares en suelo surcoreano. En respuesta a las sanciones y a las maniobras, Corea del Norte ha emitido numerosas amenazas de guerra y ha realizado los lanzamientos al mar de misiles de corto y medio alcance. Y a la crisis de medicamentos se suman los indicadores de salud. Señalan que los ciudadanos del país se encuentran en una situación de hambre inaceptable. La escasez de alimentos y la inflación están destruyendo la nutrición de la población. Nicole Koster, periodista en ETN24, también en Caracas, tiene este informe. Muy mal, muy mal alimentado. ¿Qué come uno? Nada. ¿Qué están comiendo? Lo que haya por ahí, lo que uno encuentre. ¿Por qué? ¿Qué? La harina, porque lo que venden es pura harina. El hambre y la desnutrición del pueblo venezolano aumentó en el año 2015 producto de la escasez de alimentos sin precedentes y lo elevado de los precios. ¿Han tenido que dejar de comer algún alimento? Claro, o comer menos, comer menos porque no se consigue. Según la última encuesta sobre las condiciones de vida, 87% de los ciudadanos dijo que no les alcanzaron sus ingresos para alimentarse. Y 12.1% no pudo cumplir con las tres comidas diarias. No todos los venezolanos están comiendo las tres comidas. El 12% de los venezolanos en este momento no tiene acceso a tres comidas al día. Y los que tienen acceso a tres comidas experimentan un deterioro en la calidad de la dieta. Testimonios recabados alertan que en el año 2016 nada ha cambiado. El hambre continúa haciendo estragos entre los venezolanos. Los indicadores de salud señalan que Venezuela va por muy mal camino. Es un país tan rico pero a la vez pobre porque te puedes dar cuenta. La culpa la tienen son ellos porque uno, el pueblo imagínate, lo que hacen es engañarlo, engañarlo a uno y el que pasa trabajo y el hambre es uno, el pueblo. Te puedes imaginar. Las cifras son tristemente comparables con las de países en guerra o víctimas de catástrofes naturales. 81% de esos hogares consultados fueron clasificados con algún tipo de pobreza. Los niños incluso han dejado de ir a la escuela por no tener con qué alimentarse. ¿Pero qué le vamos a dar si no... lo que no tiene no le alcanza el dinero, no podemos comprar, por lo menos a mí no me alcanza. ¿Cuántos niños tiene usted? Yo tengo dos, pero la niña, ella y otro de 16 años. ¿Y a ella por ejemplo qué le ha dejado de...? Muchas cosas, sus meriendas, a veces no la mando al colegio porque no tengo para la merienda de ella. Los venezolanos también han dejado de consumir sus platos típicos. El pabellón ha desaparecido de sus mesas. Hoy es un lujo tenerlo en ellas. Vemos con preocupación cómo el huevo y las caragotas han desaparecido de la mesa de los más necesitados. Alertan que esta crisis dejará huella entre los venezolanos. Cuando nazcan estos niños de esta generación que está viviendo esta falta y esta escasez de alimentos, vamos probablemente a tener un bajo peso al nacer o niños, ¿verdad? Que van a tener una programación fetal de enfermedades que perfectamente se pudo haber prevenido. La situación política en Brasil se agrava por el tema de la corrupción. En Venezuela el tema económico sigue a la orden del día. Y Corea del Sur ha tomado una medida que ha sorprendido a todos en el mundo y es que ha intervenido parcialmente los GPS de Surcorea para el lanzamiento de los misiles. Eso fue noticia en la jornada de hoy. Pero vamos a conversar vía telefónica hoy con mi compañero Nelson Rubio, que forma parte, por supuesto, de Todo Debate y con quien vamos a interactuar sobre un polémico tema que apareció también hoy en medio. Nelson. Sí, buenas tardes para ti, Belén, y por supuesto para todos los amigos televidentes. En muchísima información, teníamos la idea de poder transmitir nuestros programas exteriores sobre un problema técnico, un poco explicándole a los amigos en el lugar de la transmisión y bueno, no hemos podido realizar la transmisión como teníamos prevista. Pero sí hay mucha información que compartir, alguna que es muy importante, algo que ha ocurrido en las últimas horas, que tiene que ver con la identificación de los detenidos en República Dominicana y como se ha conocido que la Interpol tiene emitida orden de detención contra varios de ellos, algo que ciertamente es más alarmante porque el gobierno de Nicolás Maduro ha continuado trabajando para buscar vía fiscalía en República Dominicana la extradición de los narcotráficos y para nosotros, ¿por qué tanta opción, por qué tanto apuro? Pero sería la pregunta que te hacen muchos, aunque ya hubo una decisión de parte de las autoridades de Belén en República Dominicana. Así es, las autoridades en República Dominicana tomaron una decisión al respecto y fue que los cinco detenidos permanecerían en las oficinas, en el resguardo de la Policía Nacional en La Romana hasta el próximo 6 de abril, que es cuando le corresponde presentarse nuevamente ante el juez. Pero en este interín y con esta nueva información surge la discusión sobre qué acción inmediata se tomará luego de que la decisión de la jueza Milagro invitara a la salida inmediata de estas cinco personas y eso generara un conflicto en el país que los lleva a la situación que enfrentan actualmente. Esta intervención de la página de la Interpol crea un nuevo precedente, en este caso al que se vincula el traslado de más de 300 kilos de cocaína. ¿No es así, Nelson? Seguramente llega lo que tenemos que estar pendientes por lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Lo que sí, la Frente Internacional está haciendo pública, esas fotografías en la página de la Interpol, de estas personas que hoy están tenidos como monstruos traficantes en República Dominicana y que gobiernan en Venezuela, está haciendo muchas cosas que quieran para extraditarlos al país. Esto es una información que tiene mucha importancia, pero igualmente hoy, acá en el sur de la Florida también, y en varias ciudades de Estados Unidos, la comunidad colombiana iba a manifestar a contra del gobierno de Santos. O sea, te propongo que da una pausa y tener información de inmediato contigo ahí en los estudios. Y nuestros invitados, que habrá igualmente, que supone que es muy importante lo que ocurrió en el día de hoy, en el día de mañana, acá en el sur de la Florida. Bueno, te tomamos la palabra. Vamos a hacer una pausa y al regreso conversaremos sobre este evento que organizó la comunidad colombiana hoy, aquí en el sur de la Florida. Ya volvemos con más de Todo Debate. Entra ahora al internet y aprovecha la venta bajo carpas cibernéticas de Ghost Machado Ford. Precios tan bajos que no se pueden anunciar en televisión. Y no pagas dealer fees. Hasta te llevamos el vehículo a donde tú quieras después que lo compres. Y solamente en Ghost Machado Ford. Más grande y más fuerte que nunca. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Con Top Package. Me voy con Top Package. Toda la semana. Y cuando pruebe la banda. Vieja con Top Package. Los que te dan más por menos. Vieja con tu familia. Que en Punta Cana nos vemos. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Me voy con Top Package. Toda la semana. Más cerveza y más maguana. Tres, 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 Tres Gracias por ver el video.